Hay un modo muy especial de falga y es que creo que no he hablado ni una sola vez en mi canal y es el modo explorar clásico y es que este modo llegó este verano como algo novedoso pero acabó siendo eliminado unos días más tarde de su lanzamiento y no volvió a ver la luz hasta hace relativamente muy poco que volvió a salir siendo arreglado uno de los bugs más grandes que tenía en este vídeo voy a explicaros la historia de este modo porque fue eliminado y como pudo acabar volviendo así que si queréis ver todo esto quedaros en este vídeo pero antes de nada quiero decir dos cosas la primera es que tengo que ser sincero este vídeo no lo habría hecho si no hubiera visto el vídeo de un youtuber de falga que es un poco más pequeño que yo que se llama Darío 120 y si hace poco pues me topé con su canal he visto un poco de su contenido y uno de sus vídeos era parecido a este no quería robarle tampoco la idea como tal así que esperé más o menos un mes para hacer el vídeo un mes y medio de hecho ha pasado desde que subió el suyo así que si no le importa mucho pues voy a hacer un vídeo parecido porque también quiero dar un poco mi perspectiva acerca de este modo lo segundo que tengo que decir es que yo este modo en su día no lo pude probar porque me pilló fuera de casa estaba yo de vacaciones ahí bien tranquilo y de repente veo que sale este modo y cuando llega a mi casa que ha sido eliminado yo estaba con una cara que bueno que decía pues nada no lo vamos a poder probar pero bueno ahora hace poco que ha vuelto si lo he podido probar y he podido jugarlo un poco no está nada mal pero ahora sí que sí vamos a contar toda la historia de este modo pero para saber la historia original de este modo debemos de remontarnos a la actualización 10.9 alubias para siempre donde a Fall Guys sería añadido un modo que seguramente sea de los más originales que ha tenido nunca y que era perfecto para los mapas de creativo el cual se llamaba el modo explorar este modo nos iba a poder permitir poder jugar un montón de mapas de creativo de manera ilimitada y poder así ver un montón de mapas de creadores que nos salieran en eliminatoria un modo que estuvo muy bien para poder ver distintos mapas y que a muchísima gente le encanta ese modo ya que es como un modo infinito pues bien dada la popularidad de este modo desde esa versión muchísima gente ha estado jugando a esos mapas pero también a Fall Guys se le ocurrió una gran idea y es hacer un segundo modo explorar el cual se iba a llamar Show Explorar Clásico este modo de que trataba pues era exactamente igual que el Show Explorar que teníamos de mapas de creativo pero en vez de hacerlo con mapas de creativo se hacía la misma dinámica pero con mapas de Unity creados por Mediatonic es decir, los mapas de siempre que a todo el mundo nos encantan y sí, pues así es como sacaron este modo unos meses más tarde de que saliera el original Explorar y mucha gente se quedó sorprendida y seguramente a mucha gente le gustó la idea nueva pero aquí es cuando llegó el problema yo no me enteré al momento pero lo vi más tarde por Twitter cuando salió este modo y es que la gente encontraba muchísimos bugs en este modo pero no eran bugs sin más eran bugs que nunca habíamos visto en el juego de vida que una mecánica nunca había ocurrido en la historia de Fall Guys y es que pudieran salir mapas repetidos nunca en Fall Guys han podido salir dos mapas iguales a menos que sea un Show estilo pues por ejemplo un Show de solo un minijuego donde básicamente estaba todo preparado para que ocurriese pero en Fall Guys en los Show normales nunca puedes obtener por ejemplo de primera ronda Galería de Trompazos y de segunda ronda otra vez Galería de Trompazos obviamente eso no puede ocurrir pues bueno, en este Show ocurrió por primera vez y lo que ocurría cuando se repetía un mapa justo después de otro es que el mapa anterior no se descargaba haciendo así que se cargase este segundo mapa por encima del primero y esto que provocaba que hubieran dos mapas iguales en vez de uno y que los obstáculos de ahí estuvieran o fusionados o bugueados y demás aquí en el fondo ya estaréis viendo un montón de bugs que ocurrían en este modo y es que sí, estaba bugueadísimo y la gente fue avisando a Mediatonic del bug que tenía este modo y de lo mal que funcionaba básicamente pues Mediatonic un poco más tarde al enterarse de esto quitó este modo de los shows disponibles y pues ya se quedó sin estar disponible desapareció así y seguramente se pusieron a arreglarlo porque el show desde ese momento ya no volvió a aparecer no volvió a saber nada de él hasta que hace una semana o así volvió nuevamente al selector de shows así aparecía avisado de que iba a volver a aparecer y sí, regresó este modo nuevamente y este bug en principio está completamente arreglado es decir que ya no puede ocurrirte nuevamente pues como estaba ocurriendo básicamente antes así que nos alegramos de que ese error haya sido arreglado y que este show que ha sido uno de los shows que menos días había aguantado después de su salida haya podido acabar siguiendo existiendo y para acabar este vídeo tengo que avisaros de que Fall Guys parece ser que después de arreglar este modo va a seguir con la tendencia esta de explorar porque un tercer show de explorar se viene a Fall Guys ya se puede ver dentro del juego y se ha filtrado y es el show explorar extremo ¿cómo va a ser esto? pues va a ser el modo extremo y el modo explorar clásico fusionado ya que podrás jugar el show explorar clásico pero con los mapas en modo extremo es decir, si te caes quedas eliminado por lo cual no ganarás experiencia es decir que deberás tener mucho más cuidado y supongo que la recompensa de este modo será mucho mayor que el de explorar clásico así que veremos a ver cómo les sale este experimento por lo que eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado ponedme en los comentarios qué os parece este modo de explorar clásico si os gusta que hayan alegrado el bug si lo jugáis de vez en cuando si no lo habéis jugado nunca porque no os gusta si os gusta el vídeo podéis dejar vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!